Por una mujer casada Ante el sueño si me quieren asustar No la consoló su dueño Yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero Yo no la podré olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me ha de matar Para quitarle su intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Después se la vuelvo a tener Vente negra consentida Recelos no tengas ya Si puede perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido Ya nos sopla Dirás a ser mi mujer Que a traición me ha de matar Yo no tengo que perder la vida